Hola, buen día a todos. Gracias por haber venido, por haber sido puntuales. Mi nombre es Sofía Donati, estoy en el Departamento de Interés Público de la ACP, Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. El objetivo del departamento es llegar a la comunidad, por eso el ciclo de divulgación se llama La Ciencia Llega a la Comunidad y esta charla se marca dentro de ese ciclo de jornadas. Esta en particular es La Ciencia de Nuestro Ambiente, Ciudad de Calidad de Vida y El Estado. Bueno, vamos a empezar. Ciencia Pública, es un poco nuestro lema, digamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ciencia Pública? Bueno, para empezar a hablar un poco de esto, primero les voy a mostrar otra diapositiva, que es esta. Me pasó que googleé en imágenes ciencia, la palabra ciencia, a ver qué aparecía. Bueno, en las primeras imágenes, no sé por qué calcurezcas las imágenes, pero las que aparecieron fueron estas. Un científico con un tubo de ensayo, átomos, microscopio, ¿no? Un poco quizás para hacer la prueba, a ver de qué representación se tiene de la ciencia. Y nosotros lo que pensamos es que en realidad muchas veces lo que pasa es que las investigaciones muy buenas que hay en el científico quedan en el laboratorio, ¿no? Y la ciencia no llega a ser del todo pública, que es como debería ser. Justamente a veces los científicos no impulsan la protección pública de sus investigaciones. Lo que muchas veces vemos es que hay una brecha entre la ciencia y entre el contexto social. O sea, entre las publicaciones científicas que quedan en revistas científicas para un público científico. Y por otro lado, la comunidad, ¿no? Que muchas veces no llega o no tiene acceso a este tipo de conocimientos que realmente podrían ser herramientas muy valiosas para toda la comunidad. Entonces, nosotros lo que proponemos es imaginar a la ciencia como un bien público. Es decir, que todos estos conocimientos que se obtienen a nivel académico puedan ser traducidos, puedan ser transferidos a la comunidad. Por ejemplo, desde las universidades, como en esta oportunidad. O sea, la universidad muchas veces es fuente de conocimiento académico. Y estaría bueno que todo lo que puede, todo lo que obtiene como resultado de investigaciones pueda volcarlo a la comunidad, recibiéndola también a la comunidad en la misma universidad. Para esto es necesaria la divulgación. Es necesario que los científicos salgan de sus laboratorios y se propongan tener algún tipo de llegada al público. Cuando hablamos de público, ¿de qué público hablamos? Por un lado, de la comunidad en general. ¿De qué forma se puede llegar? Bueno, con este tipo de jornadas de divulgación de distintos temas. Poder adaptar esos conocimientos científicos a un público general. Por otro lado, a los políticos, a los funcionarios públicos. O sea, si queremos que esta ciencia sea un bien público, debe acompañar todas las políticas públicas que se toman a nivel nacional, regional e internacional. Y por otro lado, también, los medios de comunicación. Que son los grandes difusores que nos van a permitir, o sea, los científicos, llegar a mucha mayor cantidad de gente. Y que lo que se transmita en los medios de comunicación sea conocimiento basado en evidencia. No que quizás muchas veces pasa que desde el periodismo se toman fuentes que no son del todo exactas o basadas en evidencia. Entonces tenemos los tres públicos. La comunidad, los funcionarios públicos y los comunicadores de ciencia. Lo que tenemos que hacer es justamente contar con la ciencia para que la sociedad pueda contar con los científicos. Que haya un ida y vuelta entre estos dos sectores. Bueno, y específicamente de esta charla, ¿no? Medio ambiente. Que creo que es un tema que nos convoca a todos. Porque a todos, digamos, alguna vez puede ser que necesitemos herramientas que estén relacionadas al ambiente. O sea, hemos vivido tsunamis, hemos vivido inundaciones, las que estamos padeciendo ahora, el tema del tráfico, el embotellamiento, la movilidad, el tema de la basura, del reciclado, de la clasificación de auxilios. Bueno, son todos temas que hacen al medio ambiente y que desde la ciencia hay respuestas a esto. Por lo tanto, como ciencia pública, se deben dar respuestas. Y un poco la idea de esta charla es que algunas de las reflexiones y de los resultados que se han encontrado sobre estos aspectos de la ciencia del ambiente puedan transmitirse a la comunidad. Un poco el objetivo de la asociación es ese, ¿no? Poder empezar con algo, o sea, desde la acción, no solamente desde la idea de transmitir a la comunidad, sino desde la acción, transmitir un poco a la sociedad estos conocimientos que se obtienen desde diversas disciplinas, porque hoy en la jornada vamos a tener desde biólogos, economistas, psicólogos, y que cada uno desde su perspectiva hace un aporte diferente a lo que es el medio ambiente. Bueno, esto un poco como introducción a lo que iba a ser. También les cuento que ya durante el año se han organizado otras jornadas. Tuvimos una sobre ciencia y educación, sobre la ciencia y cómo aprendemos en la Universidad Católica Argentina, acá en Buenos Aires. También tuvimos otra jornada en Córdoba sobre trabajo, o sea, sobre aspectos más laborales, desde la ciencia. En Mendoza tendremos una jornada en septiembre sobre desarrollo cognitivo. Y en octubre, acá en Buenos Aires, en la Universidad Favaloro, va a haber una jornada sobre neurociencias. Y, bueno, después también se está organizando otra jornada en noviembre en San Luis. Todas estas van a tocar diversos temas de la ciencia, pero traducidos a la comunidad. Ese es un poco el espíritu de este ciclo de divulgación. Bueno, en este caso particular, estamos acá en la Universidad Abierta Interamericana, que agradecemos el espacio que nos brinda, al Tecano y a los organizadores de extensión. La realidad es que esperamos que, bueno, que se pueda sacar provecho a todos los expositores, como ya dije, de alto nivel, cada uno desde su temática. Todos investigadores, bueno, de mucho nivel. Así que esperamos que le puedan sacar provecho. Y, bueno, cada uno va a tener su visión. O sea, en el primer bloque tenemos sobre cambio climático, va a estar exponiendo Javier Corcuera, Leonida Zobando Girardín, Roque Pedace, y Yelica Mosovancic. Bueno, cada uno de ellos desde su perspectiva, ¿no? Tenemos biólogos, tenemos economistas, y tenemos una psicóloga que va a hablar más de, bueno, de las perspectivas psicológicas sobre cambio climático. Y después, en el segundo bloque, vamos a tener una charla desde los residuos, desde la parte de clasificación de residuos, que la va a dar Nadia Maceo. Y después tenemos psicología ambiental y movilidad sustentable, dada por Franco. Y el nuevo paradigma para pensar el tránsito y la seguridad vial desde Luciano Pepito. O sea, más desde la parte de movilidad sustentable dentro de la ciudad, que, bueno, son temas que hoy en día creo que a todos nos tocan, así que está bueno tener una visión un poco más científica y basada en evidencia sobre estos temas. Bueno, espero que puedan disfrutar de la jornada y les agradezco la presidencia. Gracias.